Con el objetivo de fortalecer la cultura preventiva y de autocuidado ante situaciones de emergencia en nuestra zona, se realizó un encuentro entre profesionales de la Dirección Regional de ONEMI, la Oficina Comunal de Emergencias Omega y directivos de diferentes establecimientos educacionales de Quellón. Bajo el nombre de Plan Integral de Seguridad Escolar, se desarrolló el taller en que los asistentes comprendieron las metodologías para poder implementar un programa de seguridad destinado a la comunidad educativa. Bueno, aclarar varias dudas, especialmente darnos luces de cómo tenemos que preparar nuestro plan de seguridad escolar especialmente y ver, en realidad, hacer una autocrítica de cómo estamos dentro de los establecimientos. Porque es una necesidad que se ve en nuestros establecimientos de cómo fortalecer esta área. Lo vimos en el 2011, donde fue una reacción bastante deficitaria de nuestros establecimientos y la idea es mejorar cada día. Un llamado para que nosotros, a través de los establecimientos educacionales y de toda la comunidad que atiende a los niños en la comuna de Quellón, pueda tomar desde ya la iniciativa de trabajar con sus planes integrales de seguridad escolar para que podamos trabajar a nivel de prevención y de evaluar los riesgos que hoy día tenemos, determinando primero que todo cuáles son nuestras zonas seguras. Como liceo, nosotros tratamos de adelantarnos también en parte y ya constituimos nuestro Consejo de Seguridad justamente apuntando a la prevención. Yo creo que es lo que deberíamos todos estar y trabajar en función de ello. Se trabajó, se aclararon varias dudas y hartas tareas, tanto por parte de los mismos establecimientos educacionales, algunas coordinaciones, reuniones que vamos a empezar a trabajar en conjunto y también una tarea que hoy día ya se ha ido a conocer. No hay una fecha clara ni un lanzamiento oficial, pero sí durante el mes de octubre está planificado nuevamente un ejercicio, un simulacro regional de evacuación, donde lo más seguro obviamente la comuna de Quellón ya participaría nuevamente. Que es ayudar a los establecimientos educacionales a mejorar el plan de emergencia que ellos todos tienen, pero que les entregamos los lineamientos de cómo lo pueden mejorar y les entregamos cuáles son las estructuras, cuáles son las metodologías también con las cuales tienen que trabajar para tener un documento que sea funcional, que no sea solamente un documento que esté físicamente dentro de los establecimientos, sino que sea algo que se pueda llevar a la práctica, que se ejercite, que se hagan simulacros y que se vea que si lo que está escrito ahí realmente es lo que sirve para enfrentar alguna situación de emergencia. Trabajo desarrollado por LONEMI y que forma parte del programa Chile Preparado, que busca fortalecer la cultura de prevención y autocuidado ante emergencias, instancia en la que además se realizó la entrega de un libro y CD, con videos educativos que permitirá orientar de manera clara sobre cómo enfrentar los riesgos a los que la comunidad está expuesto. Encuentro de emergencia que contó con una alta asistencia a docentes y directivo de los diferentes establecimientos, tanto públicos y privados, rurales y urbanos de la comuna, quienes ya cuentan con herramientas y orientación para llevar a la práctica el Plan Integral de Seguridad Escolar.